¿Y con este tipo de consecuencias? Sí, exactamente. O sea, no justificamos que se le haya león, es lo mismo, pero es nuestra responsabilidad. Se está viendo los puntos donde nomás, de hecho ya se están presentando algunas casetas que no estaban activadas de vigilancia. Se va a implementar ahí en zona diamante la vigilancia. De hecho ya está implementando. Pero según las estadísticas, es aquí, es allá, están cambiando el efecto cucaracha. Entonces están haciendo las estrategias pertinentes en base a lo que se está analizando. La alcaldesa decía que han disminuido el robo de vehículos. ¿Qué tanto, qué estadísticas tiene? Las estadísticas sí han bajado a comparación de noviembre y diciembre. Las estadísticas suelen que han bajado un 10-15%, pero apenas no hemos accionado todavía nosotros con la nueva administración. Se está trabajando. De hecho ya ha habido algunas detenciones por parte de los compañeros. La última detención de los cinco detenidos fue por parte de los compañeros y lo fue con apoyo de la Procuraduría, la Fiscalía del Estado, donde estuvo los resultados y ellos traen la investigación. ¿A qué se debe esta disminución? ¿Perdón? ¿A qué se debe esta disminución que usted tiene? En base a que se está trabajando y la coordinación con la Fiscalía del Estado. Y en base también que tenemos presencia de la FESPA, de la Policía Estatal y de otras autoridades, tanto del Ejército que están actuando al momento. Son células que andan aquí en la ciudad actuando para evitar este tipo de ilícito. ¿Qué recomendaciones puede emitir a la población más cuando son víctimas? ¿Qué les puede decir? De que no pongan resistencia en el momento, para evitar que vayan a ser dañados en su persona, tanto en ellos como en su familia. Que deben de informar de inmediatamente al 911 para que las unidades se puedan activar. De cualquier teléfono no requiere saldo para que puedan informar al 911 que está llevando a cabo el licito o que acaban de ser víctimas de un robo de un vehículo para poder las unidades acudir al lugar y poderlas apoyar. Oiga, en otro tema...